El hombre que no rompió el fuera de lugar y puede ser, disparo, gol, 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 ervin, trejo, el pase que le meten es de 10 puntos, la forma en que no rompen fuera de lugar, Brian Beckles es horrible, y el disparo cruzado, profe, SENSACIONAL, QUÉ PELOTA, MENCIONAS, APARECE SOLITO, MIE DE CUANTO, 30 METROS DE UNA ACOMODA, CONDUCE, PREPARA, DESPUÉS CON LA ZURDA ABAJO, PEGADO AL PALO, IMPOSIBLE PARA BARUERO, QUE SOLAMENTE LE ECHA VISTA PARA CONSEGUIR EL SEGUNDO TANTO, QUE ASEGURA CON ESTO LOS 3 PUNTOS, QUE REDONDEA UNA VICTORIA MUY INTERESANTE, POR LO QUE SIGNIFICA PARA TOLUCA.